Muchas gracias por la invitación de participar en esta conferencia. Para mí es un placer hablar con ustedes hoy del hiperinsulinismo congénito, avances en el diagnóstico y tratamiento. Yo soy la doctora Diva de León Crutchlow, jefe de la División de Endocrinología y Diabetes en el Hospital de Niños de Filadelfia. El hiperinsulinismo es la causa más común de hipoglicemia persistente en neonatos, infantes y niños y representa aproximadamente dos tercios de los casos de hipoglicemia neonatal persistente. En la gráfica en la derecha pueden ver la distribución de las diferentes causas de hipoglicemia persistente en una población de neonatos evaluados en nuestro centro. En este grupo de neonatos, hiperinsulinismo congénito representaba 50% de todos los casos, mientras que el hiperinsulinismo transitorio representaba aproximadamente un cuarto de los casos. El hiperinsulinismo es una condición de alteración en la regulación de la secreción de insulina. Esta presentación y seguimiento complejo de estos niños requiere un equipo multidisciplinario y colaboración entre el pediatra, el neonatólogo, el endocrinólogo y frecuentemente para los casos más severos, el cirujano pediátrico. Desafortunadamente, a pesar de todos los avances en genética molecular, en el diagnóstico y en el tratamiento, el pronóstico del neurodesarrollo de estos niños continúa siendo un problema. Aproximadamente 48% de los niños con hiperinsulinismo tienen problemas de neurodesarrollo a largo plazo. Entonces, uno de los objetivos es hacer el diagnóstico temprano e iniciar tratamiento específico para prevenir daño cerebral por hipoglicemia. El hiperinsulinismo, como mencioné anteriormente, es causado por alteraciones en la regulación de insulina que puede ser el resultado de factores perinatales. Por ejemplo, en el caso de hiperinsulinismo inducido por estrés perinatal que revisaremos en unos minutos. El hiperinsulinismo también puede ser una manifestación de un síndrome más complejo. Los síndromes asociados con hiperinsulinismo más frecuentemente son el síndrome de Beckwith-Whitteman, el síndrome de Kapuki y el síndrome de Turner. Y por último, el hiperinsulinismo también puede ser el resultado de defectos monogénicos en genes importantes para la regulación de la secreción de la insulina. Estas formas genéticas de hiperinsulinismo pueden ser heredadas tanto en forma dominante como en forma receseida. Y hasta hoy conocemos de mutaciones en 12 genes diferentes que han sido asociados con hiperinsulinismo. Pero esta lista de genes, así como también la lista de síndromes asociados con hiperinsulinismo, continúa aumentando cada año. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de hiperinsulinismo? El diagnóstico de hiperinsulinismo se establece basado en evidencia de aumento de la secreción de insulina, pero también en evidencia de aumento de las acciones de insulina. Esto incluye insulina que es detectable al momento de hipoglicemia, niveles bajos de ácidos grasos libres durante hipoglicemia, lo que indica acciones de insulina suprimiendo la lipólisis. El tercer factor en el diagnóstico es niveles bajos de cuerpos cetónicos. Esto indica que la insulina está suprimiendo la formación de cuerpos cetónicos. Y por último, una respuesta glicémica al glucagón durante hipoglicemia con un aumento de la glucosa de más de 30 miligramos por decilitro en respuesta a una dosis farmacológica de glucagón. En esta gráfica ilustramos los niveles de insulina en niños con hiperinsulinismo en rojo de acuerdo a los niveles de glucosa y en niños que fueron admitidos para un ayuno diagnóstico y que fueron controles. Como pueden ver, algunos de los niños con hiperinsulinismo claramente tenían valores altos de insulina al momento de hipoglicemia, pero la mayoría de ellos presentaron niveles de insulina que están en lo que se puede considerar un nivel normal de ayuno. Sin embargo, la detección de un nivel de insulina durante hipoglicemia, cuando la glucosa en plasma es de menos de 50, indica la presencia de hiperinsulinismo con una especificidad de 100%. La sensitividad, como pueden ver aquí, es solo 82.2% porque no en todos los casos de hipoglicemia. Un estudio que nos ayuda a establecer el diagnóstico con más precisión es los niveles de cetonas durante hipoglicemia. Un nivel de hidroxibuterato beta menor de 1.8 milimoles por litro en el momento de la hipoglicemia tiene una sensitividad y una especificidad de 100% para el diagnóstico de hiperinsulinismo. Entonces, como pueden ver aquí, la información de los casos que les presenté anteriormente, cuando se grafica de acuerdo a los niveles de los cuerpos cetónicos, más claramente se pueden separar los niños con hiperinsulinismo de los niños controles. Por último, estableciendo la respuesta glicémica al glucagón, a una dosis farmacológica de glucagón de un miligramo dado intravenosamente o intramuscularmente al momento de hipoglicemia, ayuda a establecer el diagnóstico de hiperinsulinismo. Un aumento de la glicemia de más de 30 miligramos por decilitro tiene una sensitividad de 89% y una especificidad del 100% para el diagnóstico de hiperinsulinismo. Cuando hablamos de hiperinsulinismo en el recién nacido, es importante diferenciar entre el niño que tiene hiperinsulinismo probablemente transitorio debido a estrés perinatal y el niño que tiene hiperinsulinismo que se sospecha sea permanente debido a un defecto genético. En el caso de los niños con hiperinsulinismo debido a estrés perinatal, es importante considerar los factores de riesgo para esta condición que incluyen retraso de crecimiento intrauterino. Como pueden ver en esta figura a la derecha, no es el niño más grande el que tiene hiperinsulinismo, pero el niño pequeño para la edad gestacional como resultado de estrés perinatal. La prevalencia del hiperinsulinismo en estos niños de alto riesgo es significativamente alta y puede afectar hasta el 50% de estos neonatos. En una serie de aproximadamente 120 casos que caracterizamos en nuestro hospital, el 75% de los casos de hiperinsulinismo debido a estrés perinatal fueron varones, con sólo 25% siendo niñas. Los factores de riesgo que identificamos en estos 125 casos incluyeron prematuridad en aproximadamente 34% de los casos, retraso de crecimiento intrauterino en aproximadamente 34% de los casos, neonatos que requirieron resucitación en aproximadamente 33% de los casos y neonatos nacidos de embarazos complicados por preeclampsia materna en aproximadamente 19% de los casos. Aunque no sabemos con certitud el mecanismo que resulta en hiperinsulinismo en niños con estrés perinatal, la propuesta es que este estrés perinatal impacta un efecto en las células petas que tienen un retraso en el proceso normal de la maduración que ocurre al final del embarazo y en los primeros dos días después del nacimiento. Y esto resulta en una prolongación del estado hiperinsulinismo que existe normalmente al final del embarazo y en los primeros dos días después del nacimiento. El curso clínico del niño con hiperinsulinismo debido a estrés perinatal puede ser variable. Algunos casos son leves y no requieren tratamiento, mientras que otros casos son más severos y requieren altos flujos de glucosa para mantener la glucemia en el nivel normal. En la serie de casos que les mencioné anteriormente, el promedio del requerimiento de glucosa en esta población fue de 12 miligramos por kilogramos por minuto. La mayoría de los casos que requieren tratamiento responden a tratamiento con el diazóxido. En nuestra serie, 81% de los casos que vimos en este hospital fueron tratados con diazóxido. Lo característico del hiperinsulinismo debido a estrés perinatal es la resolución espontánea que ocurre en algunos casos dentro de unos pocos días y en otros casos puede durar de tres a cuatro meses. En las series que les mencioné anteriormente, el tratamiento fue descontinuado y exámenes que se hicieron a una edad media de 210 días demostraron la resolución completa del hiperinsulinismo. Es importante, sin embargo, tener en cuenta que esta población de niños con hiperinsulinismo debido a estrés perinatal tienen una alta frecuencia de problemas con el neurodesarrollo. En la serie de casos que les he estado comentando, el 51% de los padres expresaron estar preocupados por el neurodesarrollo de los niños. El 40% de los casos presentaron retraso del lenguaje, 26% problemas de aprendizaje y 41.5% problemas del comportamiento. Por tanto, este grupo de niños es increíblemente importante que los reconozcamos a tiempo y que aquellos que requieren tratamiento por hipoglucemia persistente sean tratados adecuadamente para prevenir daño cerebral debido a la hipoglucemia. Ahora hablemos del hiperinsulinismo congénito. Si bien es cierto que algunos casos de hiperinsulinismo permanente son un poco más leves, más comúnmente el hiperinsulinismo genético que se presenta en el periodo neonatal es severo. La causa más común son mutaciones en los canales de potasio que son codificados por los genes ABCC8 o KCNJ11. Estos niños nacen grande para la edad gestacional porque la insulina funciona como un factor de crecimiento durante la vida intrauterina. Estos niños se presentan con hipoglucemia neonatal severa y tienen altos requerimientos de glucosa. Característico de este tipo específico de hiperinsulinismo debido a las mutaciones en los canales de potasio es el hecho de que no responden a tratamiento médico y frecuentemente requieren cirugía para remover parte o casi todo el páncreas dependiendo del tipo histológico. Histológicamente existen dos subtipos hiperinsulinismo difuso e hiperinsulinismo focal. En el hiperinsulinismo difuso todas las células betas del páncreas están afectadas. Histológicamente las células betas tienen núcleos agrandados y esto es lo que caracteriza el hiperinsulinismo difuso. Evidencia de que hay núcleos agrandados en las células betas a través de todo el páncreas. En contraste a su derecha ven la representación del hiperinsulinismo focal. En este caso es sólo un área pequeña del páncreas que está afectada como se puede apreciar aquí en este corte histológico en chocolate porque está teñido para insulina. En este caso la herencia de una mutación recesiva del padre en combinación con la pérdida somática del ger normal de la madre así como otra porción de cromosoma 11 resulta en la formación de esta lesión adenomatosa y el resto del páncreas es completamente normal. Lo importante de destacar es que el hiperinsulinismo focal se puede curar si la lesión se remueve quirúrgicamente. Entonces es increíblemente importante diferenciar el hiperinsulinismo focal del hiperinsulinismo difuso. Clínicamente la presentación puede ser similar sin embargo hay algunas diferencias sutiles. Por ejemplo el niño con hiperinsulinismo focal puede ser de peso normal al nacimiento por tanto generalmente no se identifica inmediatamente después del nacimiento sino que se presenta a los dos o tres meses de vida. Generalmente el requerimiento de destroza en estos niños es también más bajo. El análisis molecular es el estudio que nos ayuda a determinar con mayor precisión la posibilidad de hiperinsulinismo focal. Si encontramos una mutación recesiva monoalélica en cualquiera de los dos genes que codifican los canales de potasio la sensitividad y la especificidad para hiperinsulinismo focal es del 97 y 90 por ciento respectivamente. Ahora si sabemos que la mutación fue heredada del padre y no de la madre el valor predictivo positivo es del 94 por ciento para hiperinsulinismo focal. Una vez que identificamos el niño que determinamos tiene hiperinsulinismo focal el siguiente paso es hacer estudios de imágenes para localizar esa lesión. Estas lesiones no son identificables usando ultrasonido o resonancia magnética o tomografía computarizada. Se requiere un estudio especializado con un radioisóptopo 18 fluorodopa con una tomografía de emisión de positrones lo que tiene una sensitividad del 85 por ciento una especificidad del 96 por ciento y escasez 100 por ciento preciso para localizar estas lesiones. Este estudio se basa en el en el hecho de que la dopamina se acumula en gránulos en las células vetas. Entonces cuando se inyecta intravenosamente este radioisótopo se acumula en las células vetas que cuando es en la presencia de una lesión adenomatosa una lesión focal resulta en el aumento de la captación de radioisótopo que se puede detectar entonces por la tomografía de emisión de positrones. Desafortunadamente este estudio no está aprobado por la administración de drogas y alimentos en Estados Unidos y no está accesible en muchas instituciones. Por lo tanto se hace bajo un estudio de investigación. Aquí en el hospital hemos estado haciendo este estudio sin desde el 2004. Entonces les demuestro cómo cuál es la diferencia entre el hiperinsulinismo difuso y el hiperinsulinismo focal. En este caso es un caso de hiperinsulinismo difuso como pueden ver aquí en esta figura en la izquierda está la imagen del hígado. El radioisótopo se acumula en la vesícula biliar que pueden ver aquí y se excreta a través de los riñones y la vejiga y el área del páncreas como pueden ver tiene captación difusa del radiofármaco. En contraste en esta figura a su izquierda pueden ver un área de aumento de captación distalmente en el páncreas que representa una lesión focal en la cola del páncreas y en el caso de abajo una lesión focal en la cabeza del páncreas. Cuando hacemos la tomografía de emisión de positrones lo hacemos en conjunto con una tomografía computarizada en el que el radiólogo puede entonces determinar las coordinadas precisas de esta lesión para guiar al cirujano para la recepción exitosa de esta lesión. Hablemos ahora de los objetivos terapéuticos del niño con hiperinsulinismo, ya sea el niño con hiperinsulinismo transitorio o el niño con hiperinsulinismo permanente o genético. Los objetivos inmediatos son de restaurar prontamente la glucosa al nivel normal. Esto es particularmente importante en los niños con hiperinsulinismo que están a alto riesgo de daño neurológico por hipoglicemia porque además de tener deficiencia en la glucosa al momento de hipoglicemia ellos también no tienen la habilidad de producir cuerpos cetónicos que en otras circunstancias puede servir como ser metabolizado en el cerebro como energía. Los objetivos a medio término son de identificar el tratamiento óptimo de acuerdo al tipo de hiperinsulinismo y mantener la glucosa en el rango normal mientras que se permite que el niño siga una dieta normal. No se debe utilizar la dieta para controlar la hipoglicemia porque eso puede primero es insuficiente para prevenir hipoglicemia y segundo resultar en aversión a la alimentación. Los objetivos a largo plazo son entonces prevenir daño cerebral y promover vida y desarrollo normal. La primera línea de tratamiento para el hiperinsulinismo de tratamiento farmacológico es el diazóxido. Desafortunadamente aproximadamente 60% de los casos no responden al diazóxido. El rango de dosis que utilizamos para hiperinsulinismo es de 5 a 15 miligramos por kilogramo por día dado por vía oral. En los Estados Unidos tenemos solo suspensión. En otros países tienen acceso a cápsulas. El diazóxido actúa para inhibir la secreción de insulina a través de los canales de potasio. Por tanto los niños que tienen mutaciones en los canales de potasio no responden al tratamiento con el diazóxido. Es importante tener en cuenta los efectos secundarios de este tratamiento que incluyen edema e hipertensión pulmonar, particularmente en el neonato. Por tanto cuando utilizamos diazóxido para tratar el hiperinsulinismo recomendamos que se utilice también un diurético para prevenir el edema. Aproximadamente 50% de los niños desarrollan hipertricosis como resultado del tratamiento con hiperinsulinismo como pueden ver aquí en estas fotos en la derecha. Otros efectos secundarios incluyen supresión de apetitos, neotropenia, trombocitopenia e hiperguricemia. Entonces, ¿cuál es el abordaje terapéutico? Una vez que establecemos el diagnóstico de hiperinsulinismo recomendamos tratamiento con diazóxido y puede tomar hasta cinco días para establecer efecto farmacológico. Una vez que se ha detectado efecto farmacológico recomendamos que se determine si hay respuesta al diazóxido haciendo una prueba de ayuno para demostrar que el niño puede mantener la glucosa normal durante el ayuno. Si hay respuesta al diazóxido entonces se debe considerar este caso de hiperinsulinismo como que responde al diazóxido y el tratamiento a escoger es continuar el diazóxido. En los casos transitorios con estrés perinatal se continúa tratamiento generalmente por dos o seis meses si se descontinúa de acuerdo a los niveles de glucosa. En los casos permanente el tratamiento es requerido generalmente al menos hasta la adolescencia y en algunos casos dependiendo del tipo de hiperinsulinismo puede requerirse de por vida. Más tarde hablaremos de los casos que no responden al diazóxido. Pero antes hablemos de nuevo a cómo se define la respuesta al diazóxido. Cuando se ha tratado con la dosis máxima de diazóxido después de al menos cinco días si a esta dosis máxima no es posible descontinuar el fluido intravenoso de dextrosa o si se descontinúa el fluido intravenoso pero el niño no puede mantener la glicemia normal durante un ayuno el caso se considera que no responde al diazóxido y esto es increíblemente importante porque la falta de respuesta al diazóxido sugiere que hay un defecto en los canales de potasio y esto sugiere la posibilidad de hiperinsulinismo focal. También porque estos son los casos más difíciles de manejar. Entonces esta prueba a respuesta al diazóxido ayuda a determinar cuál es el niño que va a requerir un tratamiento más avanzado. ¿Cómo manejamos estos casos que no responden al diazóxido? La segunda línea de tratamiento entonces es el octriotide que se puede usar hasta una dosis de 20 microgramos por kilogramos por día. Desafortunadamente por los efectos secundarios que pueden ser severos no recomendamos el uso de este medicamento en neonatos de menos de ocho semanas. La eficacia es subóptima por la presencia de taquifilaxis que puede resulta en la falta de respuesta al tratamiento con osteotides. En este estudio de 28 casos se determinó que sólo el 42% de los casos de que no habían respondido al diazóxido pudieron ser tratados con osteotides. El resto de los casos necesitaron cirugía. Los efectos secundarios incluyen la supresión de hormona de crecimiento de las hormonas ACTH y TCH, efectos adversos gastrointestinales, la formación de piedras en las vesículas, elevación de las enzimas hepáticas, trombosis y enterocolitis necrotizantes son los efectos secundarios que nos llevan a recomendar que no se use en los neonatos antes de las ocho semanas de vida. Para los casos que no responden al diazóxido frecuentemente utilizamos también dextrosa continua por ruta enteral ya sea a través de un tubo gástrico o nasogástrico. El límite es un aporte de 10 miligramos por kilogramo por minuto. Si el niño requiere más de este aporte es imposible administrarlo a través de la ruta enteral. Para los niños que son mayores de 12 meses utilizamos otros análogos de la somatostatina que tienen acción más prolongada y se pueden usar una vez al mes. Otros medicamentos como los esteroides no se deben utilizar en el niño con hiperinsulinismo. Los blocadores de los canales de calcio no se ha determinado que sean efectivos y otros medicamentos experimentales que se han utilizado como el cirolimos están asociados con efectos secundarios muy severos y no hay respuesta suficiente para justificar su uso. Entonces, ¿cuándo está indicada la cirugía en el manejo del hiperinsulinismo? La sospecha de hiperinsulinismo focal es la primera indicación para cirugía porque en estos casos la cirugía puede ser curativa. Para el niño con hiperinsulinismo difuso se utiliza la cirugía cuando el tratamiento médico ha fallado. Pero como dije anteriormente, antes de cirugía es importante distinguir entre el hiperinsulinismo focal y el difuso y localizar la lesión para asegurarnos que podemos curar el hiperinsulinismo. Entonces, para resumir el manejo del niño que no responde al diasóxido, esto sugiere la posibilidad de que el hiperinsulinismo se debe a una mutación en los canales de potasio. No se debe descontinuar en esos casos el diasóxido, si es necesario mantener el niño estable con fluido de dextrosa intravenosa y si es necesario glucagón intravenosa. Estos son los niños que deben ser referidos a un centro que tiene la capacidad de hacer el estudio de H18-florotopa para distinguir entre el hiperinsulinismo focal que puede llevar a la resección quirúrgica de esta lesión y cura del hiperinsulinismo y distinguir de los casos difuso en el que vamos a recomendar tratamiento médico y cuando eso falla, pancreatectomía casi total. Los resultados quirúrgicos en los niños con hiperinsulinismo focal y difuso son muy diferentes. En el caso de hiperinsulinismo focal, la cirugía puede curar al 97% de los casos en nuestra experiencia. Mientras que en los niños con hiperinsulinismo difuso, aún después de remover 98% del páncreas, la mitad de estos niños, 50%, continúan teniendo hipoglicemia y requieren tratamiento adicional. Solo aproximadamente 31% de los niños son controlados adecuadamente después de remover 98% del páncreas y 20% de los casos van a requerir insulina después de la cirugía en el periodo postcirúrgico inmediato para tratamiento de diabetes. En cuanto a los resultados del neurodesarrollo, como dije anteriormente, 48% de los niños con hiperinsulinismo tienen experiencia de retraso del neurodesarrollo a largo plazo. Esto no solo incluye a los niños con hiperinsulinismo permanente, pero también a los niños con enfermedad focal y los niños con hiperinsulinismo transitorio que pueden tener una frecuencia de retraso del neurodesarrollo tan alto como los niños con hiperinsulinismo permanente. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar los resultados del neurodesarrollo? Necesitamos identificar y evaluar los neonatos a riesgo, iniciar el diagnóstico y el tratamiento temprano con monitoreo de control glicémico y mantener la glucosa en el nivel normal y definitivamente necesitamos mejor opciones de tratamiento para los casos de hiperinsulinismo difuso. En resumen entonces, el manejo de infantes y niños con hiperinsulinismo requiere un enfoque paso a paso comprensivo y multidisciplinario para definir el genotipo y el fenotipo, incluyendo la respuesta al diasóxido, para determinar el mejor tratamiento de acuerdo al tipo de hiperinsulinismo, determinar la eficacia del tratamiento, monitorear por efectos adversos, complicaciones y el control glicémico. Y el tratamiento de los casos que no responden al diasóxido requieren evaluación por la posibilidad de enfermedad focal. Esto requiere evaluación en un centro especializado con un equipo multidisciplinario que pueda garantizar la cura del caso focal a través de la integración de los resultados de estudios genéticos y el fenotipo, los estudios de imágenes con el radioisótopo 18-florotopa y la evaluación de la histología para garantizar que la lesión se ha removido completamente. Este es el equipo de hiperinsulinismo en el Hospital de Niños de Filadelfia y también la información de cómo contactarnos. Me ha dado mucho placer hablar con ustedes. Muchas gracias y en nombre de todos los niños con hiperinsulinismo en el mundo, diagnóstico temprano es esencial para prevenir el daño neurológico. Muchas gracias.